el chiquito que parece un palompa carroncho es el responsable que estamos hoy aprendido allá el negrito del sabor el migue de guaro como es que llama yo nunca supe como llamaba esto acá otro extranjero que no lugareño el parcerito que nos vio desde que llegamos que puede decirle a usted todo bien todo gracias al palo el parcero sabe el señor de allá yo no sé quién es pero también la abuela vio cuando prendió la pati que siempre estoy pendiente con todo amor y la energía reportando las artesanías todo lo que estamos haciendo las foticos las mejores foticos que he visto por ahí el alfarado el triste chillón el triste chillón yo que la moto prendió gracias a todos para la gente quemando la moral y por acá el cofla lunes de servido reportando sintonía de cerrando la plaza vamos para arriba o pues